... ... ¡Lanina! ¡Lanina! ¡Vámonos, corazón! Dime, dime, dime. Está levantada por un chiquillo que lleva desde que el Soberano ha salido pegado al costero derecho. Y está aquí debajo que le vamos a dar un paseo con el Soberano. Viene solito, ¿eh? Solo viene, chiquillo. Diez años tiene, diez años. Pues por ahí va. ¿Cómo lo ven? El arte de la cava, mi hermano. Viene solito el chiquillo. ¡Dos, pero igual! ¡Arriba que de verdad! ¡Este! ¡Arriba por ahí! ¡Arriba! ¡Arriba por ahí! ¡Arriba por ahí! ¡Arriba por ahí! No corre, no corre, no corre. No corre, no corre, que seguimos puestos abajo. Hay que entrar alegante a ese asiento, hay que entrar alegante. ¡Vamos! Esa derecha delante, mi hermano. Ven, ese buen costero. Esa derecha delante. Bueno, hay mucha caída para el costero derecho, ¿eh? El izquierdo le ayuda a eso. Más derecha delante. Más derecha delante. Bueno. Venga. Hay mucha caída para el costero, ¿eh? Se lo ayudamos ahí. No corres tanto, no corres tanto, mi hermano. Esa derecha delante. Venga, vamos a aguantar ese costero, ¿histo? Derecho. Esa derecha delante. Más derecha delante. Bueno, ahí se queda. Aguantése un poquito ahí. Aguantése un poquito ahí. Aguantése un poquito ahí. Hay muchísimos locos para el derecho, ¿eh? Venga, todos tenemos para los derechos. Esa derecha delante. Esa derecha delante. No voy a suave. Hay mucho locos aquí, ¿eh? A seguir, ¿eh? No voy a suave. Ahora se suave. Me suave un poco, ahora se suave. A seguir, a seguir, a seguir. Ayúdame a ese costeiro izquierdo, Jesús. Venga, la gente que se sabe sacrificar. Venga, duro de valiente. Venga, esa buena delantera. Jesús, aguantándote a ese costeiro derecho. ¡Vamos, vamos a ganarle esa batalla a eso! Más cortito, más cortito a lo izquierdo. La verdad que no se te vaya mi arma. ¡Esa debe ser el alto otro, corazón! ¡Esa debe ser el alto otro! ¡Vamos, civiles! que no se vaya para abajo, hombre. Corre, corre. 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 Ahí, aguantando que está lo derecho. Bien, bien. Sigue viendo pero ya va viendo menos, ya va viendo menos. ¡Balanzo ahí! Estén. ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! Gracias. Gracias. Claro que más, pero igual. Fuerte aquí, vámonos. Fuerte. ¡A Marriage! ¡Arriba! Vámonos a la frente. Venguimos aguantándose con todo derecho, ¿eh, mi hermano? ¡Gracias! Bueno, bien, bien aguantado. ¡Gracias! ¡Siempre hay que ganarle! ¡Tengo que ganarle! ¡Tengo que ganarle! ¡Vámonos! 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 ¡Bueno! ¡Gracias! Hola, hola, hola. Vale. Ok. Y ahora nos vamos, ¿eh? Siempre adelante, pero vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, ¡durgo y valiente! ¡Hola, delante de Triana! Vámonos, 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 vamos a ganar el terreno, venga, vamos a pensar siempre la vía del corazón, bien, bien andado, se ha de esa delante un poquito, vámonos, vamos aquí adelante, vámonos, izquierda delante, un poquito aquí adelante, bueno, 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 venga, un poquito más. ¡Va a leerse ahí! ¡Hay que ir! 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 ¡Vámonos, corazón! ¿Qué está la señora esperando ya ahí? ¡Estás por igual! ¡Vámonos, los aztecas, eh! ¡Fuerte! ¡Vámonos al frente! ¡Vámonos al frente! ¡Vámonos al frente! ¡Vámonos al frente! ¡Aguantame, aguantame un poquito! ¡Hay mucha gente aquí! Estamos llegando a la estrella. ¡Gracias! 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 ¡Que siempre defrente un poquito! ¡Que sea un poquito, siempre defrente! ¡Venga, vamos a sentirlo! ¡Venga, esa sangre de cadaidad! ¡Gracias! 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 ¡Venga, sintiéndolo ahí! ¡Gracias! ¡Venga, duro con esta buena delantera! ¡Venga, duro con esta buena! ¡Ahí, elegante siempre! ¡Con señorío! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Parece! 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 ¡Nata! ¡Vámonos, no corazón! ¡Vámonos por la valiente! ¡Por nuestras madrinas! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte aquí los asesinos! ¡Fuerte! ¡Astras! ¡Arriba! 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 ¡Ya, por favor, me la esfera! ¡No correle ya! ¡No correle ya! ¡No correle ya! ¡No correle ya! ¡Aguantáte, aguantáte un poquito ahí! ¡Venga, vamos a ver corazón y arte! ¡Vamos a sentirlo! ¡Venga, que esto es triana con triana, hija! Muy bravo, esa izquierda delante, derecha atrás. Vámonos los buenos patelos, bien más. Ya es su hijo. Venga, por tu primera estrella, hijo. Eso es grabándolo bien, sintiéndolo. Cintura. No andarme más de frente, de momento. No andarme más de frente. No andarme más de frente. No andarme más de frente, corazón. Que tengo un árbol aquí. No andarme más de frente, de momento. No andarme más de frente. No andarme más de frente. Cintura. No andarme más de frente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vá, paso atrás! ¡Arriba, somos los jóvenes! ¡Vámonos ahí! ¡Venga, que nos pueden poner con nada y entre ustedes! ¡Venga, que nos pueden algo ustedes! ¡Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco! ¡Parece! 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 ¡Aguanta el izquierdo! ¡Aguanta el izquierdo! ¡Aguanta el izquierdo! ¡Por Higuaya! ¡Por Higuaya! ¡Por Higuaya! ¡En nombre del Padre, del Hijo y del Sino y del Santo! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal ¡Ay soberano! Quisiera ser Quisiera ser Cuidado por el terreno de la levanta. Y por la hermandad de la estrella. Por el padre de Jabilín. Que pocas veces, oído, pocas veces hemos tenido que pasar cuatro veces para ponerle la cara. Por el gordo. Por el padre de Jabilín. ¿Estás por igual? Fuerte. Por la madrina. Y su padre es su de las penas. Vámonos fuerte aquí. Al cielo. Fuerte por la hermana. Al cielo con la estrella. ¿Estás por igual? Vámonos al cielo de la estrella, señores. ¡Estoy! ¡Arriba! 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 Oído. Paso atrás. ¡Arriba! un poquito más. Bueno. Seguimos para otra, corazón. Jesús, un poquito ahí, ¿o tú querés bueno? Un poquito más. Bueno ahí. Vámonos, es un poquito más. Venga, son buenos paqueros. bien bueno habrá la vea suelta en la pata no es paso a otra que hay sitio bien en la Bueno, ahí. ¡Parece ahí! ¡Parece ahí! ¡Parece ahí, he dicho! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás! ¡Paso atrás ya, corazón! ¡Paso atrás! ¡Parece ahí! Bueno. Seguimos, seguimos ya, más otra, corazón, más otra ya. No, más otra. Seguimos, más otra, le canta siempre, corazón, con mucho arte ni yo mismo. ¡Más otra! He dicho, más otra. Seguimos, seguimos y paso atrás. ¡Perece! ¡Paso atrás! Se quiera adelante un poquito. Bueno, bueno. Oigo la bolsa, de esa lente y quiero atrás. Tome el terreno, no embalmelo solito. Tome el terreno, se ha de esa lente izquierda atrás. Venga, con fuerza y arte, ya ir. Olé, se sudó, costalero. Venga, señor Montero, derecho. Arriba, esos costeros. Venga, esos tantitos guapos, igual no. Eso es, cinturita nada más. Olé, que bien trabe, mi alma. La verdad que es tuya, hijo. Vámonos, hijo. Arriba, esos costeros, arriba. Venga, vamos a ir a hacerlo, mierda. Bueno. ¡Venga, pero no me lo hacen, tío! ¡Venga, pero no! Venga, vamos a ir a hacerlo, amigo. Venga, venga, viene, ¿qué te gusta ahora, eh? Venga, venga, que se que a los derechos es lo mejor, eh. Venga, lo dejas por besos. ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Que no te habla, eh, mi hermano! ¡No le son veros! ¡No le son veros! ¡No le son veros! ¡No le son veros! ¡No le son veros, mi hermano! ¡No le son veros! ¡Bueno ahí! ¡Bueno, bueno, eh! ¡A��í, con fuerza ahí! Sobre hacia delante. ¡No, no le acorde el canto! ¡No le acorde el canto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Gracias. 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 Y esta es. Y esta es. Voy a traer. Gracias. 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 Hay poquito. Ahí lo llevo ya. Ahí está. Ahí está. No tiene más. ahí ahí escuchándolo escuchándolo ahora podemos abrir ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Será listo, hola! ¡Suscríbete! ¡Vámonos otro poquito, mi alma! Los cuatro salgo en el suelo, ¿eh? Y al cielo ¡Todo por igual! ¡A este! 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 ¡No! ¡Cambio! ¡Todavía estoy en verde! Yo cambié una vez vaya! ¡Venga aguanto hasta que me digáis! ¡Acordaros eh! Ahora estamos fuera, ¿no? ¿Eh? Venga, relevo. Venga, relevo. Venga, relevo. Venga, relevo. Venga, relevo. Venga, relevo. Buena tarde. Venga,ализ principal. Venga, relevo. ¡Gracias! 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 Madre, yo la doy por verte, que desde mi humilde es... Mi humilde cuna... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me enseñaron a quererte! ¡Eh, ay, ay! ¡Me enseñaron a quererte! ¡Eh, ay, ay! ¡Eh, ay, ay! ¡Eh, ay, ay! ¡Aquí te lo sé! ¡Oído la voy! ¡Oído! ¡Se queda la tela derecha, te la envuelta! ¡No, no, no! ¡Vuestra es flipada! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver mi gente buena de Triana! 2 ¡No, no, no! 2 Oído a los grandes, siempre ganándole un poquito, siempre ganándole un poquito. ¡Gracias! 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 Y esta es la delantera. ¡Gracias! 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 Seguimos, seguimos Izquierda adelante Seguimos, seguimos Bueno, vamos a posarlo ahí. ¡Para el fin! ¡Para el fin! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Dani! Hace un año estábamos aquí refugiados, porque el agua nos impidió salir. Nunca pudimos estar en un sitio mejor atendido y más a gusto. Así que con nuestro sudor y nuestro esfuerzo, vamos a devolverle esa atención a mi hermandad de la estrella. ¡Vamos a llevar! ¡Todo perigüe! ¡Al cielo con mi estrella! ¡Y este es! ¡Cielo! ¡No! ¡No! No, cariño, no. Vamos reposando que nos perdemos, ¿no? No, cariño, no. 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 No, cariño, 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 cariño Bien, bien andado, bien andado, sí señor. Y la decoración, ¿algué? Sí, sí. Vamos a ver otra vez Ahí, ahí eso Triana Lomo, lomo, vamos bajando La izquierda de adelante La izquierda de adelante Bien, bien, bien trabajado mis niños Era bueno pararse Ahí quedó Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien